¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Aider13 En este video es muy breve Les vengo... Bueno, les invito a suscribirse a mi canal A activar la campanita de notificaciones Ya que YouTube no te están viendo los videos Así podrás ver mis directos en vivo Del mundo IPTV, listas M3U Android, mucho más Emulación y en este caso De videojuegos, de errores, bugs, lo que sea Y ponerlos al tanto, ¿vale? Bueno, en este caso va a ser de Dragon Ball FighterZ Esta es la versión De Playstation 5 Y pues como Como tal todavía sigue el error De que no te deja este Tus archivos, ¿no? Tú quieres jugar y todo Bueno, vamos a la Play 5 Y aquí ahorita está Y cuando lo pones Aquí No salen los personajes O los DLC, ¿no? Y pues como tal no he encontrado una solución Ya que yo quiero Pues jugarlos, ¿no? Lo tenía en Play 4 Aquí está Y pasé los datos y todo Como, bueno, a mí me dio huevo Estar haciendo todo el proceso De que conectas este con este Ethernet Y luego transferir datos Y luego te esperas como dos, tres horas Y así Y así Mejor pagué el plus de un mes El esencial El más básico Y en automático Pasé todos mis archivos y datos Y se supone que ya debería de salir Pero me sale este error Que no me deja Y por más que le dan Nada más se oye algo Pero, o sea, ahí queda Y no, por más que cargues datos Te salgas de aquí Busques en el engrane Y ya de ahí los datos guardados Y configuración de juegos Aplicaciones De Play 4 Y los cargues No pasa nada ¿Vale? Entonces ahí están los datos de los juegos, ¿no? Y aquí está, se supone Y es del Dos mil Veintitrés tenía otros, obviamente Y ya por más que los cargué y todo Pues no Entonces Pues se supone que por eso Descargué la versión de Play 5 De Dragon Ball Porque en todas las demás versiones De todos los juegos Si me permite este Jugar Aunque sean de Play 5 Me permiten con mis datos anteriores Pero en este no Es el único que no Entonces lo que Pues como tal No hay solución Para esta versión de Play 5 Entonces no tiene sentido Tienes que comprar todo otra vez Por el momento Porque hay un bug De los DLC que no detecta También vi que en Xbox Y así Lo único que pude hacer Y que pude jugar con los DLC Tuve que descargar Porque te da dos versiones La versión de Play 4 Entonces cuando tú descargas Cualquier versión Le pones en Los tres puntitos Antes de donde salen jugar Cuando ya lo instalaste Seleccionas la versión Tengo las dos La de Play 5 Que no me dejó Y es lo que estábamos viendo Es de donde estamos Y la versión De Play 4 Que es la que vamos a abrir ahorita Abrimos la versión de Play 4 Y si me detecta los DLC Pero se supone que En todos los demás juegos Si me permitió Jugar Aquí el problema Es el juego De Bandai ¿Vale? En Play 5 Hay un bug error Y no te va a dejar Entonces aquí si le damos Y otra vez lo mismo Les digo Tengo el plus Nada más para poder Haber pasado Todos los datos guardados De aquí Pasarlos al Play 5 Fue la única opción Que yo vi Viable No quise conectar nada Porque nada más Tiene una entrada HDMI Como iba a ver Lo de las dos consolas ¿No? Entonces si se dan cuenta Aquí entramos en la versión De Play 4 Por eso descargué las dos Para que vieran Pues por el momento Es la única forma Que puedo jugar Pero lo chistoso Que cuando le doy Le damos comenzar Combate Y me sale Como si tuviera Mi control de Play 4 ¿Vale? Desde el Play 5 Entonces Pues bueno Es la única opción Pues descargar Mientras la versión De Play 4 Y no le veo el caso Y aquí si vienen Mis No todos tengo Pero tengo unos ¿No? Y ahora si ahí Si vienen más ¿Vale? Entonces aquí El problema es Que hay un bug En el parche Del Next Gen Que sería el de Play 5 Y pues no vas a poder Hacer nada Y pues no vas a tener nada Y se supone Que en todos los demás juegos Aquí Todos no importa Si es de versión Play 5 o Play 4 Tú vas a poder jugar Tus datos de tus juegos Y todo normal En donde te quedas Es en el Play 4 Pero En Play 5 no ¿Vale? Entonces yo nada más Lo que hice es eso Entonces La versión de Play 5 La descarto Y pues ya nada más La borro Hasta que arreglan eso Y pues no creo que lo arreglen Se lleva rato Ya la desinstalo Y ya nada más Me quedo con la de Play 4 Y ahora si ya pueden jugar Sus DLC No es solución Ni nada Pero es lo único Que he podido Porque yo he visto Que según Muchos no pueden Ni en Play 4 Y no es cierto Porque pues los cargan Normal ¿No? Y no tuve que hacer Nada De cargar nada Nada más Cuando pasé Los datos de la 9 Y ya ¿No? Ejemplo Cuando yo hice esto De lo de los datos Del Ah porque ahorita Ya por eso tengo El plus Cuando hace lo de los datos Nada más me fui aquí Como ya tengo el plus Sin guardar nada Le puse aquí Le puse cargar Y ya venían Porque tengo el plus Si no No Y le pagué 6 dólares Algo así Y ya en automático Sin yo hacer nada Se pasaron todos estos Se cargaron Y después se descargaron Aquí Y cuando lo descargas Lo pones acá Pero obviamente Descargar ¿No? Porque tienes el plus Y ya se descargan De la nube Y ya se pasan A toda esta consola Lo puedes hacer manual Si tienes todavía el play Si ya no lo tienes Mientras tengas el plus En automático Se va a descargar Hay dos maneras Lo puedes cargar manual De aquí Al plus Que acabas de pagar Y subes todo Y después ya en el play 5 Ya descargas todo Con el plus ¿No? Y pues nada más Lo hice para eso Para no estar No tengo dos entradas USB No No tengo el cable Ethernet Todos los cables Ethernet Los tiro Y ya Ya de ahí a cargo Y pues ya todos los juegos Pude Menos ese Y ya estaba diciendo ¿Por qué ese nada más? Y borraba Instalaba y no Y ya la versión de play 4 Pues si me dejó Y es la única opción que tienen Jugar la versión De playstation 4 La de play 5 no sirve Y el bug Existe Y no van a poder Jugar sus DLC Y he visto gente Que hasta lo paga igual ¿Vale? Entonces para que sepan No me instalen la versión de play 4 Y no tienen que hacer nada más Que tener los datos O hacerlo como lo hacen De aquí Transfieren Y hacen todo un show Que hay muchos videos de eso Yo no lo recomiendo Pero bueno Yo me ahorré No me tardé Ni tres minutos En pasar todos mis datos De la nube de aquí Aca Y ya Porque esta ya no es mía ¿No? Entonces es de mi hermano Y pues ya Entonces Yo les recomiendo Para los DLC Por el momento Jugar las versiones de play 4 ¿Va? Yo hablo desde las consolas Que existen Como que tengo Y pues ya lo pueden jugar Ahora si en play 5 Porque lo estamos jugando En play 5 ¿Va? Y en play 4 Pues esta pagado Entonces así haganle Y pues ya este Es la única forma No es como tal Una solución Pero Es una forma De que puedan jugar De perder los DLC Y no lo estén pagando Porque hay gente Que los paga otra vez Y ya se ve O sea como que lo hacen Ya ni modo Porque no se ponen A intentar moverle O trastearle Como le dicen ¿Vale? Entonces eso Es como una información Que les vengo a traer Espero les guste Saludos